Hey chicos, como estamos? Espero que estén muy bien Y este video espero que sea corto Porque voy a explicar algunas cosas Porque yo también me uno al movimiento de KeyBronGamer Sobre Pokeparadas para todos Niantic O Niantic Pokeparadas para todos, algo así Bueno, la cuestión es que se está haciendo este movimiento Porque ya quieren activar la función que ya está en el código del juego Para solicitar Pokeparadas y posibles gimnasios en zonas rurales donde no hay nada Pero esto tiene un sentido chicos, tiene un porqué Y es que antes, el primer juego por así decirlo de realidad aumentada un poco Fue el hecho de que tenías que salir a jugar y eso Fue Ingres, el primer juego Después Niantic se le dio por crear Pokemon Go Se le dio la licencia para crearlo Y entonces simplemente copió Ingres Lo adaptó y lo convirtió en Pokemon Go Por eso es que los portales de Ingres Algunos de los portales en zonas metropolitanas se ven reflejados en Pokemon Go No todos, pero algunos Y en zonas rurales por lo general son todos los portales se ven reflejados en Pokemon Go ¿Qué pasa? Pues algunas zonas rurales como algunos pueblos A mí me ha tocado verlos En Ingres no hay portales Y por lo tanto en Pokemon Go no hay nada Esto obliga a algunos jugadores que no juegan Ingres Que solo juegan Pokemon Go A usar aplicaciones de terceros para falsificar su ubicación E irse a otro lugar a farmear Pelear en gimnasios Sacar pases sets y todo lo demás Entonces la función está muy bien O sea, a mí me parece excelente Que la agreguen a Pokemon Go Pero también es un poco perjudicial para Ingres Porque muchos jugadores, como es mi caso Iniciamos en Pokemon Go Y después conocimos Ingres Por el hecho de que podríamos crear portales Que se veían reflejados en Pokemon Go Pero Por este hecho De que quieren hacer esta misma función en Pokemon Go Tal vez muchos jugadores que todavía no llegan al nivel 10 Que es el que se solicita para solicitar portales En Ingres Y que después sean aceptados en Ingres Y posteriormente se veían reflejados en Pokemon Go Podrían Podrían Dejar de jugar a Ingres Por esta razón Por eso no No estoy tan convencido de esta función en Pokemon Go Pero para aquellos jugadores que nunca han jugado Ingres Pues viene muy bien Si viven en una zona rural Donde no hay nada Está un poco controversial Pero igual yo apoyo la causa Está bien que la implementen Yo por mi parte seguiré jugando Ingres También quiero crear portales Quiero ver como se hace A ver si los aceptan Quiero crear muchos en Como la mayoría De los posibles que pueda crear En mi pueblo Y pues A ver que pasa Y pues eso Simplemente apoyar la causa Bien hecho Bien hecho Keybron Igual Sigo jugando Ingres No se agüiten Y eso Decir que Pokemon Go Es el hijo de Ingres Chicos Nos vemos No se agüiten No se agüiten No se agüiten